Pues empezamos la reacción al segundo pase de Micros. Vamos allá. Primero empezamos por Ruslana. Ruslana que no estuvo bien el primer pase, pero tampoco fue de los peores. Con lo cual, vamos allá. Vamos allá. Si es cierto, es un tema que a ella no le favorece mucho. Me refiero a términos de que... Bien, bien, esa parte de abajo bien. A términos de que su voz no puede lucir mucho, eh. Perdonadme el resfriado, pero no puedo más. Para mi gusto, Ruslana tendría que concentrarse primero en ser Ruslana, antes de decir es que me apetece hacer esto, es que me apetece hacer lo otro. Si te apetece ganarte la vida, tienes también un poco que ceder un poquito tú. Y es algo que no sabemos hacer ninguno cuando somos jóvenes, eh. Ahí, el thunder, se le ha ido. Muy bien el estribillo. Muy guay. Muy guay. Bastante bien, bastante bien. Muy bien ahí, muy preciso. Go. Lo de arriba mola. Para cuando esté el público ahí. Bien. Bien ahí. Nermia. Obviamente. Tendría que subir hasta arriba lo que pueda. En el faunis. Vale, bien. 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 Se le cae a veces alguna cosilla, alguna notilla, pero está muy bien. Pero el tema es que no da mucho más de sí. Yo es que a Ruslana le hubiera puesto algo tipo años 80, tipo Bonnie Tyler, tipo Whitesnake, tipo, o si me apuras alguna de Guns N' Roses de los 90. Yo creo que algo que pudiera haber lucido más su voz. Sin dudarlo, más allá de las actitudes o de algunas actitudes que a mí personalmente no me han gustado. Entiendo que para mí debería, que me perdonen los fans de Paul, pero para mí la final era clara, al menos los tres primeros, era clara por regularidad, Nayara, Juanjo y Ruslana. Después podría tener Paul, sí, por genialidad y por momentos puntuales, pero está claro que para mí concibo que sus actitudes no me gustan en algunos momentos, pero es una persona sin la cual el concurso, si no hasta la final no es coherente el concurso. Es decir, no, pierde credibilidad porque se ha hecho de los mejores números de la edición y eso está claro, valorando únicamente lo artístico. Así que, bueno, yo creo que va a estar en el final seguro o casi seguro.